Nuevo sorteo de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna para 3DS junto con 0HD. El único requisito para participar es estar suscrito a los dos canales, activar la campanita y dejar un like en este vídeo. El sorteo finaliza el día 1 de enero y es internacional, así que mucha suerte a todos. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Grandes noticias para aquellos que vayan siguiendo el anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna con frecuencia. Y es que ya ha salido en Japón el episodio 52 de dicha temporada. El cual sinceramente no puede haber dejado indiferente a nadie y es que al fin el Cosmoem de Ash evoluciona a Solgaleo a lo largo de este capítulo. Si bien es cierto que Ash nunca ha metido en una Pokéball a Cosmok ni a ninguna de sus evoluciones, podríamos estar hablando de Solgaleo como una especie de Meloeta. Un Pokémon que tiene una especie de contrato temporal con Ash y que le seguirá durante sus aventuras por Arora. Aunque lo más probable es que una vez acabe esta saga se quede en esta región. Ya que no me imagino a este poderoso Pokémon en el rancho del Profesor Oak viendo pasar los años. De todas formas, en el episodio han colado mucha importancia a los 4 Tapus. Los cuales han usado sus poderes para hacer evolucionar a Cosmoem y además le han dado a Ash la Super Pulsera Z mejorada. La de color negro básicamente que tenemos en Ultrasol y Ultraluna. Y además le han dado a Ash el Solgaleo Stal Z. Con lo cual tenemos de nuevo otro Pokémon de Ash que posee un movimiento Z exclusivo. Después de esto, el capítulo acaba con Ash y todos sus amigos subidos en Solgaleo. Cruzando el Ultra Umbral para ir a buscar a Samina en el Ultraspacio. Y por lo que se ha visto en la preview del capítulo 53, parece que este capítulo va a ser muy parecido al momento del videojuego de Sol y Luna. En el cual Samina está poseída por Nihilego y debemos luchar contra todo su equipo. La verdad es que esta trama de Pokémon Sol y Luna está siendo bastante buena. Pero la principal duda es qué pasará cuando acabe esto. Recordemos que el anime de Pokémon siempre va a la par con el videojuego. Y sinceramente, después de estos eventos ya no queda mucho más antes de llegar a la liga Pokémon. Por lo cual deberían sacar o bien una temporada de relleno o bien avanzar ya a la octava generación. Lo cual se vería traducido en que a los juegos de Switch no les queda mucho tiempo. También pudiera ser que se enfocaran más en Ultrasol y Ultraluna. Pero es que aparte de la historia de Nekirozma y como mucho la del Team Rainbow Rocket, no hay nada más que contar. ¿Qué pensáis vosotros acerca de que Ash tenga Solgaleo y su nueva trama del anime? Dejad un comentario al respecto de que quizá entre todos podamos sacar algo en claro. Por el momento eso es todo y yo me despido ya. Como siempre os digo, like si os gustó este vídeo, suscribíos para más, dadle a like a los Aipom y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!